para que tú empieces con tu exposición. Ok, puedes empezar. Te dejo abierto el audio. Tienes abierto audio. Empieza. Ahí está el objetivo. ¿Me escuchas? Sí, escucho. El objetivo es analizar con sentido crítico los discursos. Analizar con sentido crítico las actitudes sociales y culturales para evitar estereotipos de prejuicio. Comunicarse oralmente con eficiencia en el uso de estructuras de la lengua oral. En diversos contextos de la actividad social y cultural para exponer sus puntos de vista, construir acuerdos y resolver problemas. El debate es una forma de comunicarse que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista. respeto a un mismo tema. El encuentro se realiza entre dos partes o más de dos personas o grupo, en que un asunto específico es abordado desde diferentes concepciones. Un debate se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas a través del respeto y sin violencia. De lo contrario, sería un enfrentamiento. Existen dos tipos generales de debate dependiendo del ambiente en el que tengan lugar. La otra. Los debates formales. Aquellos que suelen tener una estructura que establece los momentos para el orador y los momentos que la audiencia realice sus preguntas y opines. Por ejemplo, un debate informativo que ofrece una autoridad a una audiencia especializada o de prensa. Los debates informales. Aquellos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo ni estructura, y que permiten intercambiar los puntos contrapuestos de manera armoniosa. Por ejemplo, debates que se originan durante una cena familiar o durante una clase. Ese, ese de ahí. Elementos de un debate formal. Planificación, organización, determinación, iniciación, ejecución y conclusión. La otra. Tienen que explicarnos cada uno de esos elementos. La planificación del tema. La organización de los equipos desde el orador y presentamiento del grupo. Audiencia y moderador, entre otros. La determinación. La determinación de la estructura a momentos para que cada parte tenga la palabra. Iniciación del debate, propiamente dicho, que se puede estar a cargo de uno, del mediador o moderador. Ejecución del debate con la red. Ejecución del debate con la red. Para que cada parte pueda hablar. Conclusión. Pocas palabras del moderador para dar. Ser tolerante. Escuchar sin interrumpir. No subestimar ni burlarse del que piense diferente. Evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando. Evitar dispersarse o hablar de temas ajenos de debate. Debatido. Criticar con fundamento. O propuestas mejoras a las criticadas. Mejores a las críticas. Bueno, ok, Palacios. Lo justo y necesario con respecto al debate. Si hablamos de debate, esto es lo que no debe verse en un debate. Vamos a la conceptualización del debate. Debatir es una manera en la cual nosotros entablamos un diálogo, una comunicación. Pero de una manera en la cual tú confrontas diferentes puntos de vista. Tú refutas, pero lo vas a hacer basado en el conocimiento. Porque yo no puedo refutar algo. Es decir, yo no estoy de acuerdo. Doy mi punto de vista. Si yo simplemente a mí me contaron o yo escuché. Cuando usted entra en un debate, debe ser parte, su tema, de profundo conocimiento. Bueno, hemos visto los debates que se han hecho de los precandidatos o los candidatos ya presidenciales. Es una vergüenza. Escuchar a alguien debatir sin conocimiento. Perdone la expresión, pero solo estuvieron rebuznando. En el debate hay que tener conocimiento, elocuencia y fluidez de palabra para poderlo realizar. Cuando se hacen preguntas en los debates, que por cierto pueden ser cerradas, semicerradas y abiertas. Los debatientes ya tienen con anterioridad el tema el cual van a debatir. Por cierto, deben haber, pueden ser de dos o más personas o grupos de personas los cuales van a debatir un tema en general. Por eso yo les digo, chicos, y los años que les he dado de clase a ustedes, que ya son tres. Yo siempre les he dicho, chicos, el que no lee, no sabe. Al que no le gusta leer, eso es lo que vamos a tener. Sociedades mediocres. Que por ahí es que yo escuché, es que me dijeron. Y cuando armamos un debate, no tienen conocimiento aquí de nada. Pero sí de redes sociales, de juegos, en líneas, de novelas, de grupos musicales. Porque así es la juventud ahora. Y lo siento, pero así es. Porque yo también tengo hijos jóvenes y ustedes lo saben. Pero sí, eso es lo que tenemos ahora como futuros presidentes de la República. Gente, aquí, nada. Que por ahí algo quieren hablar. Que por ahí vienen asesores. Hasta cómo dirigirse, hasta le ponen el papel para que lo lean. Y aún viendo el papel, no lo leen bien. Y eso es lo que se ha vuelto a nuestra sociedad. Gente que no puede debatir frente a un tema. Porque simplemente ahora el estudio es, ya bueno, estudiamos, pasamos de año. Y la cosa se ha hecho tan fácil. Y tenemos ahora esas clases de candidatos. Y a mí no me interesa que tengan los títulos que tengan. Porque ahora los estudios están sumamente fáciles. Cuando yo estudiaba, cuando estudiaban sus padres, cuando estudiaban sus abuelos. Eso sí era estudiar, eso sí era leer. Vaya a leer ese libro, vaya a buscar en las bibliotecas. Pero ahora a los estudiantes se le ha hecho todo tan fácil. Que de pronto pongo ahorita en un tema a debatir. Unos dos, tres, cuatro. Pero el resto tiene que ir recién a investigar, a conocer. Por eso es que cuando yo hago preguntas. En las clases que estamos dando en vivo. Algunos no saben qué decir. Hermana, no escuché. Hermana, no entendí. Hermana, este, vuélvame a hacer la pregunta. Eso es lo que está pasando. Y aún yo puedo dar testimonio de que en mi casa también pasa eso. Que a los jóvenes de ahora no les interesa el estudio. Y más lo hacen porque lo están en su casa. Estudian, hacen tareas. Y aún los maestros nos movemos molestosos. De que ustedes puedan prepararse. Y es que viendo a los candidatos en los debates que hemos tenido. Ahora sí podemos decir. ¿Cómo no vamos a ser países tercermundistas? En camino, camino, desde que escucho hace no sé cuántas décadas atrás. Estamos en camino. Porque son ustedes los que tienen que cambiar. Entonces, a través de un debate que los vamos a hacer. Y que les voy a dar el tema con anticipación. Y voy a formar los grupos de debate. Que va a ser parte del finalizar del parcial. Su examen, en otras palabras, va a ser el debate. Así que con tiempo yo les voy a dar el tema. Y todos van a participar y los voy a evaluar. Todo lo que usted haga dentro de un debate. Voy a hacer debates de cuatro personas. Y a cada grupo les voy a dar su tema de exposición. Entonces, vamos a abordar temas específicos. Porque así es el debate. En el cual van a estar las personas. En un debate las personas deben tener pleno conocimiento del tema. Porque con tiempo le dicen. Ustedes van a ir a un debate. Y en los cuales vamos a tratar tal tema, tal tema. Van a tener tanto tiempo. Está el moderador, que está mi coordinador. Guiando el panel. Es decir, el debate que se va a dar. ¿Cuáles son esas características? Va a haber confrontaciones y ideas. Sí, usted puede refutar. Pero respetando a la persona con la cual usted está debatiendo. Debatir no significa que usted va a insultar. Y que usted va a gritar. Y usted es el dueño de la verdad. No. Ahora, si con la persona que usted va a debatir, aquí no tiene nada. Usted ya le ganó en el debate. Es típico de un concurso de belleza. Cuando les hacen preguntas a las mises. Y hay unas que rebundan más que otras. Así también pasa a veces en los paneles. Hay gente que cree que por hablar, hablar. Pero aquí nada. Porque por allí escuchó. Pero es necesario que para los panelistas la investigación sea la principal arma en un debate. Es el conocimiento. Tipos de debate. Los que yo les voy a dar la oportunidad de que usted vaya a investigar. Sepa todo con respecto al tema. Y los informales son. En este momento yo les doy un tema y empezamos. Como cuando yo les digo. Chicos, quiero su punto de vista de todo lo que hemos hablado. De todo lo que han escuchado. Algunos sí. No puedo decir que no. Algunos sí tienen mucho esto. Porque les gusta leer. Si usted está en el internet. Investigue. Yo siempre les digo. No se quede con lo que yo les doy. De pronto la maestra se equivocó. No era eso. Vaya. Investiga. A ver si es verdad lo que ella dijo. Porque no todos tenemos la verdad al 100%. Entonces en los informales van a aflorar los pensamientos de lo que usted ha leído. De lo que usted conoce. Y también a veces las emociones. Es que en un debate van a aflorar las emociones. Porque de pronto dicen algo que usted no está de acuerdo. Y usted se enoja. Pero ahí está el moderador que con anticipación le ha dicho cómo debe manejarse. Y aún puede llamarle la atención en el momento. Chicos. Yo siempre le digo. Los varones. No. El cerebro. Esta cabecita que Dios nos ha dado. Nomás para peinarse. Para ponerse gel. Acomodarse. Ponerse guapo. Las mujeres para hacerse los moños. Cambiarse los colores. Ponerse las vinchitas. Dios nos dio un cerebro para pensar. Para usarlo. Usarlo. Porque las neuronas se mueren si usted también no las usa. Investigue si es mentira lo que estoy diciendo en este momento. Aguilar. Encienda su cámara. Elementos de un debate formal. Número uno. Vamos a planificar. Ya estoy hablando del debate que vamos a tener. Ya estamos planificando. Ya terminamos. Antes de terminar la clase ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a organizar los equipos. Ya dije. Voy a hacer cuatro equipos. Va a estar el orador o representante del grupo. Usted va a elegir quién lo va a representar en el grupo. Pero todos ayudan con respecto a la información. Porque todos deben investigar. Y yo puedo hacer preguntas al final. Determinar la estructura y el momento en que cada persona o cada parte va a tener la palabra. Iniciación del debate. Propiamente dicho. Yo como moderadora. O la persona del grupo. Yo puedo elegir uno. Y yo le digo. Por ejemplo. Lapo. Tú vas a ser la moderadora. Tú conoces del tema. Tú dices. Bueno. A cada uno le vamos a dar un tiempo. Usted. Si tiene algo que decir. Tiene dos minutos para hablar. Una vez que se termine el tiempo. Siguiente. Si algo no está de acuerdo. Cuando nuevamente le toque. Así. Ejecución. Son los respectivos momentos. En que cada uno debe hablar. Y una vez que usted dice tiempo. El siguiente empieza. Y como conclusión. El moderador puede sí dar su punto de vista. Y aún entre los compañeros pueden hacerlo. Sí. Las reglas que son importantísimas. Estas usted las tiene que aprender. Porque va a tener un debate. Ser tolerantes. Si a usted no está de acuerdo con algo. Usted le dice. Yo no estoy de acuerdo. Mis argumentos son estos. Porque las estadísticas dicen esto. Porque usted ya conoce del tema. Usted no puede decir. No es que yo escuché. Es que yo no sé qué. Es que me parece que no. Usted tiene que hablar con propiedad. A través de la investigación. Según los datos estadísticos. Según la ley. Usted puede hacer. Recuerde que cuando son datos estadísticos. Cuando es ley. Artículo. Eso se lee textualmente. Usted no puede interpretarla. Si no leerla. Escuchar sin interrumpir. Así usted no esté de acuerdo. ¿Qué tiene que esperar? Su turno. Es como cuando usted se va a un juicio. Si han visto los juicios en la televisión. Usted tiene que esperar su turno. Así le estén mintiendo. Usted tiene que. Hasta que le toque el suyo. Y ahora sí empieza a reputar. Siguiente. No subestimar ni burlarse. De lo que dice la persona. Usted no. Con esa risa. Ya, ya. Nada. Usted espera su turno. Y ahí refuta. Evitar alzar la voz. Para interrumpir al que está hablando. Usted no puede hacer eso. No puede hacerlo. Porque eso es uno de los puntos. Y reglamentos básicos. Usted tiene que estar callado. Mientras su compañero. Está dando su. Punto de vista. Está refutando. Está entregando la información. Evitar dispersarse. O hablar temas ajenos. Es decir. Murmurando. Mientras el otro. Está dando su punto de vista. Usted tiene que estar atento. Para atacar. Digo yo. Por medio de la palabra. La ignorancia. Se ataca. Por medio del conocimiento. No. De estar. Perdiendo el tiempo. Se ataca. Con el conocimiento. Si usted no está de acuerdo. Porque investigó. Usted va. Y lo refuta. Pero no. Porque escuchó. Sino porque yo investigué. Y me dice. Usted puede tener sus hojitas en la mano. Y poder leer. Eso puede hacerlo. Criticar con fundamentos. O con propuestas mejores a las criticadas. Es decir. Va a ir a una crítica. Pero ya que se salga de los precedentes. No puede hacer eso. Usted tiene que aprender a respetar la opinión de los demás. Yo sí digo. Yo respeto la opinión de todos. Pero eso no significa que yo esté de acuerdo con ellas. Y algo importante que debe hacer en el debate. Es argumentar. Usted tiene que argumentar. Es decir. Yo tengo aquí mis pruebas. Con la investigación que hice. A través del proceso investigativo. Y tenemos aquí las clases de argumentos. De autoridad. La autoridad de una persona de un grupo sirve de prueba. Cuando no solo es uno. Sino que tres, cuatro. Dicen sí. Es verdad. Porque también nosotros investigamos. Entonces imagínese. Uno contra los demás que han investigado. De comparación. Se presenta una comparación que permite explicar. De manera simple. La validez de la tesis. Usted sí puede hacer comparación. Tal cosa sucedió. Comparando con la siguiente documentación. Sí puede hacerlo. De causa y consecuencia. Esto causa esto. Por estas causas. Y por lo tanto tuvimos la consecuencia del siguiente hecho. U acontecimiento. Puede hacerlo. De ejemplificación. Se presenta un ejemplo que ilustra lo que se dice. Este es mi ejemplo. Lo presenta. Y lo empieza a dar a conocer. De hechos y datos. Tiene que ver aquí con gráficos. Datos estadísticos. Etcétera. Entonces. Estamos listos para realizar un debate. Pero con conocimiento. Y voy a elegir en este momento el panel de debate que vamos a hacer el día martes. Si alguien quiere participar voluntariamente me levanta la mano. Si no, empiezo a elegir a los que van a estar en el debate. Y les doy el tema. Bueno, como nadie levantó la manito. Voy a empezar a elegir a los debatientes. Voy a tomar de los que estén aquí. Empiezo. Debatiente número uno. Recuerde que esta va a ser su evaluación. Número uno. Daniel Carranza. Número dos. Laura Aguilar. Número tres. Maite Paredes. Número cuatro. Pluas. Tenemos a los cuatro panelistas para nuestro debate. Y voy a colocar un moderador. Esta vez no voy a ser yo la moderadora. Voy a elegir un moderador y lo voy a colocar aquí a Noles. No les va a ser el moderador de este grupo. Les doy el tema para que usted le comparto mi texto. para que usted se dé cuenta cuál va a ser su tema para debatir en su panel. Me esperan un momento que el internet está bien lento aquí y les doy el tema. No, yo voy a formar grupos. No se preocupen. Que en cada clase yo les voy a dar exactamente de 10 a 15 minutos para formar sus grupos. Ya tengo hoy uno, mañana doy el grupo o panel número dos para su debate. Déjenme que ahora sí, déjenme que si me salió allá, ok. Ya les comparto el primer tema que vamos a obtener para debatir. Y les voy a compartir una ficha que es para el debate. Ya, me anotan el tema. Me miran aquí la imagen. Tú tienes conocimiento de esto, Noles, porque fue tu tema de exposición. Este es el tema, videojuegos a debatir. ¿Es habilidad o violencia? ¿Por qué es el favorito en un 70% de los niños en América Latina? Ese es el tema. El videojuego a debatir, ese es el tema. ¿Habilidad o violencia? ¿Por qué el 70% de niños en América Latina utilizan mucho los videojuegos? Así que, argumentar los pros, los contras, las causas, las consecuencias. Recuerde que en un panel usted empieza con la conceptualización, que es un videojuego. Eso le toca al moderador empezar. Entonces, este va a ser nuestro primer tema para los panelistas en el debate. Así que, usted va a hacerlo todo de una manera en la cual se puede entender. Ese es otra. Usted va a utilizar un lenguaje, como son estudiantes, no va a utilizar un lenguaje en el cual sus compañeros no le entiendan. Utilicen un lenguaje, lo que tiene que ver más, un poco informal, pero sí pueden utilizar tecnicismo. Es decir, palabras que vienen técnicamente o extranjerismo, porque en esto que es videojuego se utiliza extranjerismo. Y si utilizan extranjerismo, por favor, el significado de ellos. Entonces, el día martes tienen su debate. El siguiente grupo, anote también que ya lo voy a dar, que me queda poquísimo tiempo, chicos. Anote, anote el siguiente grupo, se lo doy rápidamente. Ganán, Rosa, Ganán, Rosa, López y Cano. Ganán, Rosa, López y Cano. Vamos a hablar en este momento sobre, en general, vamos a hablar sobre la violencia de género. Violencia de género. Recuerde que no solamente son violentadas las mujeres, también los varones. Entonces, vamos a hablar sobre violencia de género Rosa, López, Cano y Ganán. Y voy a poner como moderadora a Maite. Maite va a ser la moderadora de este grupo. Así que, chicos, se me ha ido el tiempo. Dios me les bendiga, chicos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a practicar sobre esos verbos. Tenemos problemas con los verbos, así que mañana tenemos clases de verbos. Dios me les bendiga. Carranza, ya di por el primer tema. Ya di de los videojuegos. Ya les envío la imagen de los videojuegos, ya. Esa lectura. Dios me les bendiga, chicos. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Gracias.